Todos los que estamos en política, independientemente de la preocupación máxima que es hoy en día la pandemia y lógicamente de la inseguridad aquí en Tucumán, que repercuten en elecciones nacionales, en este caso. Yo lo veo con muy mucha preocupación, con un tanto de escepticismo, especialmente en la participación ciudadana que se va a ver un tanto menguada, especialmente en las personas de avanzada edad. Independientemente de lo que yo considero que se debe constituir aquí en Tucumán, un frente que dé cabida a todos y solamente excluido a aquellos que son funcionales o han sido funcionales al gobierno de turno o que son funcionales en cada elección que se presenta. Usted me dirá, es un tanto difícil. En política todo es posible y realmente más vale intentar que no intentar. Lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo y lógicamente cómo no vamos a estar preocupados si tenemos un genuflexo presidente de la nación en la cual está de rodilla ante la... que es la virtual presidente de la república, en que cada día él dice una cosa y no pasan las 24 horas y está cambiando lo que él está mandando como mensaje o como una opinión a la opinión pública.